Hola, hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Yo soy Cami, para los que no me conocen, y hoy les vengo a traer uno de los tantos videos que a ustedes les gusta muchísimo, que es un try-on de trajes de baño. Aquí tengo estos tres trajes de baño de Chain, que me he llegado hace poco. Me los he estado probando solamente para ver qué tal me quedan, y decidí hacer un video para mostrarles a ustedes. Entonces, el primer traje de baño que estoy abriendo por aquí es este, es un top rosado, como brillante, como pueden ver aquí. Este top por atrás no se amarra, entonces queda muy ajustado, y la parte de acá arriba se puede llevar suelta con un lacito, o simplemente amarrarlo aquí en el cuello y queda como un sujetador normal. Esta es la parte de arriba, y ahora la parte de abajo es esta, que es una tanga o un hilo, como le quieran llamar. Esta es la parte de adelante, y así es por detrás. Igual es brillante, como pueden ver, y está súper bonito. Ahora les voy a mostrar el siguiente traje de baño, que me voy a probar, es este, es súper hermoso. Miren nada más y nada menos qué color tenemos aquí. Ahora que se enreda, hay que desenredarlo un poquito por el empaquetador. Esta es la parte de arriba, ya ven que de un color es azul, y del otro lado es verde fluorescente. La parte de atrás se amarra como un traje de baño normal, y las cuerditas de aquí son unas cadenitas muy bonitas, de verdad. Y pues así es la parte de arriba, y la de abajo es hermosa. O sea, miren, el mismo color de la parte de arriba, pero en la parte de abajo del bikini. Igual tiene unas cadenitas aquí, no se amarra ni nada, solamente un adorno, y la parte de los lados igual es fijo. O sea, no se tiene que amargar nada. Ese también me lo voy a probar. Y también está este traje de baño, que ya me lo han visto en algunas fotos de Instagram, porque los hice para hacer algunos videos de TikTok. Este traje de baño rojo, que es un color súper simple, pero se ve elegante, se ve bonito. La parte de arriba, igual, como pueden ver, lo voy a soltar para que lo vean mejor. Esta es la parte de arriba, de triangulito, normal, tiene una copa, es súper bonito. Y la parte de abajo, así, esta sí es ajustable. Esta es la parte de adelante y la parte de atrás. No es hilo, es solo una tanguita normal. Bueno, estos son los tres baños que me voy a estar probando en este video. Y también quería comentarles que los que me siguen desde hace unos meses saben que yo tenía Twitter. Pero mi cuenta de Twitter fue suspendida por un motivo que no lo sé todavía. Pero, voy a poner esto para acá. Les quería comentar que ya tengo una nueva cuenta de Twitter y les voy a dejar aquí el nombre de usuario para que me puedan seguir. Y allí les voy a estar dejando regalitos, fotos, videos, todo. Y es gratis. O sea, les voy a crear una cuenta si no tienes, me sigues y le estás viendo todo mi contenido. Igual que en Telegram, allí estoy activa. Les estoy dejando también regalos. Y mi página exclusiva, que aquí abajo les voy a dejar el enlace para que te puedas unir y ver todo lo que estoy publicando por allí. También mi cuenta de Instagram. De... También mi cuenta de Instagram. Y me puedes seguir en mi página de Facebook, que próximamente voy a estar publicando contenido de otro tipo. Pero estoy haciéndoles una encuesta para preguntarles qué tipo de videos o qué tipo de contenido quieren ver por allí. Y bueno, no les voy a hablar mucho más. Solamente quiero que vean este video hasta el final. Y si te ha gustado, no olvides darle un like y comentar cuál de estos tres trajes de baño o bikini te ha gustado más. Y no olvides suscribirte al canal, por supuesto, y activar la campanita de las notificaciones. Ahora vamos a ver este video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!